A Playa Paraná y vamos a conocer a Juan Pablo, que nos va a acompañar hoy en un trekking espectacular. Mirá. Hola Juan Pablo, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien, ¿lista? Bueno. ¿Lista para caminar? ¿Sabés qué vamos a hacer hoy? Más o menos. Sé que estamos en un lugar espectacular, pero primero quiero que me ubiques un poco en el espacio. Estamos en Playa Paraná. Sí. Estamos a 7 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn. Un lugar increíble para caminar y hacer un poquito de aventura. Me encantó. ¿Qué tenés en la mano? Bueno, estos son bastones de marcha nórdica, se llaman. ¿Como los de la nieve? Como los de la nieve. La marcha nórdica se creó en 1930 en Finlandia, en los países nórdicos, como una alternativa de entrenamiento cuando no había nieve. Sí. Bueno, y esto se fue llevando al deporte de aventura. Estas son las dragoneras que te voy a pedir que te pongas. Es como... Mano ahí, el dedo gordo por ahí. Ahí está. Eso enganchamos. Muy bien. Ponemos ahí. Ahí está. Enganchamos también. Fijate que uno lo pones acá. Bien. Y el otro acá. Perfecto. Las puntas de los bastones siempre van hacia atrás. Ok. Y la diferencia que tiene la marcha nórdica con el trekking es que los bastones nos van a servir para impulsarnos. Ok. En el trekking lo usamos para apoyarnos. Sí. En la marcha nórdica lo vamos a usar para impulsarnos. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿vamos? Vamos. Dale. Bueno, contame un poco de qué consta la excursión, cuánto dura. Bueno, la excursión, si lo hacemos a nivel turístico, siempre buscamos que dure una hora, una hora y media, para que también puedan avistar lo que son todas las faunas de la zona. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, mirá, en época de temporada tenés, obviamente, que la ballena, que es el principal atractivo. Después hay lobos marinos todo el año. Se puede observar gallotas, cormoranes, flamencos. Sí, cuando llegamos sabía. Cuando llegamos teníamos una gran cantidad de flamencos. La verdad que desde el lado de la fauna es impresionante la cantidad de animalitos que hay, tanto en el agua como en la costa. Hay maras, martinetas, zorros. Ah, un montón. Que se pueden observar a simple vista. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Cuál es el punto final? El punto final, según el lugar, según la excursión, por ejemplo, acá, buscamos hacer un poquito de aventura, que suban y bajen, hay lindas pendientes. Siempre llegamos hasta el meano, que es un meano muy lindo acá en la ciudad, que se puede observar la ciudad completa. Bueno, ¿seguimos? Vale, vamos. Mirá lo que es la vista acá, no lo puedo creer. Es hermoso. Es impresionante. A ver, ¿podemos parar un minutito? Sí. ¡Guau! ¿Se ven? ¿Qué son, corales? Esto, aparte de roca, se pueden encontrar pulpos acá a veces. ¿En serio? Y va cambiando el color del agua, ¿no? Según el sol. Sí, porque las rocas son más blancas, entonces como que se ve más verde. Se puede cerrarse en el fondo. Increíble. ¡Gracias! 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 ¿Te podés traer un mate, por ejemplo? Sí, por supuesto. Te traes un matecito y terminás como la mañana acá. Sí, el recorrido me encantó, me encanta cómo va cambiando los colores. ¡Ah, muy bueno! Es muy lindo. Si yo te digo que tenés que invitar a alguien a venir a Puerto Madryn, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que les decís? Bueno, vas a venir a un lugar totalmente natural, donde vas a poder salir de la ciudad, en el caso del que venga de Ciudad Grande. Disfrutar lo que es la naturaleza, el paisaje, lugar para distraerte, para despejarte, para pasarla bien. ¿En familia? Porque hay actividades para todos. En familia, obviamente. Es muy lindo Madryn, así que, nada, invitar a que vengan a la ciudad, que se lo merecen. Muchas gracias. Gracias a vos. Y ustedes siguen con más Clave Argentino.